Porque nos ayudan a retener los suelos y también a retener el agua, de esta forma mantenemos la humedad. Estamos viviendo un cambio fuerte a nivel de planeta, hay áreas que son mucho más sensibles que otras. ¿Estás listo? Sí, listo Ani. Objetivo de la misión a la derecha. Lo que más me gusta de mamá es que es muy trabajadora, sé qué es lo que hace. Nuestro río Magdalena ha sido un testigo mudo de todo lo que ha sucedido. Hasta antes de 1964 esta región era considerada prácticamente infértil. Es una vasta reserva constituida por tres áreas naturales.